El tercer dardo, a propósito de lo que dice Juliana, yo sí voy a ir más allá. Aquí le dieron vida a Dillian Francisco Toro, aquí se le abrieron de piernas y de nalgas, y Dillian sacó plata porque para ella es como quitarle un pelo a un gato, y retroalimentó a muchos y a muchos y a muchos. Y hoy Dillian, a esos que les ayudó en la contienda electoral anterior, hoy les está haciendo la vuelta. Y créanmelo, Juegos Nacionales no va a haber en Pereira. Esto es un costo político, Dillian se está moviendo como pez en el agua, y ese fiel reflejo que a Petro le importa un pepino risaralda, a Petro le importa el valle, todo el departamento del Cauca, departamento de Nariño, donde está la plata de la que ya sabemos. A Petro le interesa Antioquia, a Petro le interesa Bogotá, a Petro le interesa la costa, pero risaralda, pero sí va a haber un costo político. Se van a llevar los Juegos Nacionales para el Valle del Cauca. Allá necesitan gobernación, gobernación, alcaldías y la alcaldía de Cali. Señores, abramos los ojos, así como lo estoy haciendo yo, como sabaleta frita no podemos quedar. Que no nos vayan a meter, lo estoy alertando, porque Sammy hoy, yo no sé si va al dram, Juan Pablo hoy, yo no sé si va al dram, los congresistas del eje, tuki tuki lulú, como en el darmo anterior, más fuerza un purgado, ay, nos vamos a quedar con los cresposechos, muy buena la gestión, y lo dije ayer en el blanco del gobernador Tamaño y del alcalde Maya, pero, ¿y el apoyo qué? Señores, nos vamos a quedar fritis mortis, si no nos pellizcamos, nos vamos a quedar con unos jueguitos ahí chirimoyos y chimbos, y el resto se va para el Valle del Cauca. Nos van a dar la chupadita de bombón, si acaso. Gracias.